Es el que escribe versos de pletón de verano. Las manos de Rosendo Romero Ospino han escrito, como esta, cientos de historias convertidas en melodías vallenatas. Bueno, yo soy un contador de historias que demoran tres minutos, cuatro minutos. El talento con que el poeta de Villanueva plasma versos de amor, de despecho y de la vida cotidiana, hoy lo fortalece con su formación en la Universidad del Magdalena. A mí se me abre con esta oportunidad que me brinda la Universidad del Magdalena, una puerta enorme, grande, que va a fortalecer todo ese potencial que yo tengo y me va a enriquecer porque ya en las primeras clases uno siente cómo empieza a vislumbrar un mundo desconocido. De nacimiento y por tradición, es narrador de historias y después de varias décadas de trayectoria artística, aterrizó en el programa de Historia y Patrimonio. Recuerdo que hace muchos años yo soñaba con estudiar en esa universidad. Me llamaba la atención por aquello del mar, porque Santa Marta me parecía una ciudad romántica. Este maestro, que ha sido ampliamente homenajeado, considera que nunca es tarde para estudiar y al confiar a Uni Magdalena su formación, hoy como estudiante, siente que navegará en mundos profundos. Sinceramente, yo creí que para mí ya las oportunidades estaban cerradas. Esto es como un revivir, ¿sabes? Yo siempre he dicho que el conocimiento es juventud y cada vez que uno adquiere un conocimiento nuevo, recuperese. Dentro de poco tiempo, este personaje del folclor se convertirá en un historiador y gestor patrimonial que transitará entre versos musicales y la salvaguarda de los valores culturales. Lo que más me ha llamado la atención es la generosidad del programa, la amplitud que la universidad nos brinda para que podamos avanzar en este maravilloso programa. Quiero felicitar a la Universidad del Magdalena por estar haciendo Patria por el espacio de 60 años, entregándole a este país profesionales competentes. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.